ok amigos entonces continuamos otro vídeo más aquí tenemos vamos a ver ayer hice una transmisión en vivo ustedes se dieron cuenta en vivo para las personas que lo vieron entonces mucha gente está apoyando a Chane para que se le pueda realizar su casa entonces tenemos una cuenta GoFomi también que llevamos un total de más de 1500 dólares que viene saliendo casi aproximadamente 10 mil quetzales más o menos ahí tenemos la cuenta deducible y todo eso pero como Chane ahí en una casa pues el pozo y todo eso se lleva dinero entonces como él ya viene el invierno también va ya casi está acercando estamos en el mes del invierno entonces ayer mismo yo hice la transmisión y les dije a varias personas va de que como él tiene que desalojar ahí porque ya como no es de él va entonces entonces lo que hemos tomado una decisión entonces lo que vamos a hacer para que pueda avanzar un poquito porque para recaudar fondo pues se demora un poquito entonces lo que se va a hacer es que las sorpresas que le podemos dar a Chane ahorita en este momento es de que lo vamos a bueno lo voy a apoyar yo en hacer su casa entonces vamos a levantar la casa de Chane vamos a hacerla más o menos del tamaño como como tiene doña Vicenta más o menos de unos 8 por 4 metros ¿está bien va? está bien bueno entonces el total de una casa que se va así terminada son de 25 mil quetzales 25 mil quetzales bueno entonces como si él lo va a estar construyendo paso a paso pues yo creo que se va a ahorrar la mano de obra con él tendría un valor más o menos de unos 20 mil más o menos unos 19 así más o menos bueno eso fue lo que yo iba a hacer en la casa señor Vicenta 25 mil quetzales bueno entonces yo le digo a Chane entonces Chane ¿qué te parece eso? buena noticia ustedes bien saben que el tener un techo es una bendición que todos lo deseamos la verdad es que nadie va con el dinero cuesta verdad y yo sé que Dios es el que hace todas las cosas verdad ustedes bien saben que uno sin Dios no es nada y Dios es el que toca Dios es el que abre las puertas pero solamente uno lo que debe hacer es pedirle a él porque sin la oración tampoco no se puede hacer nada y hablar juntarnos sus necesidades verdad que no es vergüenza porque como dicen vergüenza es robar entonces yo me siento muy agradecido porque en este año yo no esperaba mi casa la verdad yo no lo esperaba y ahora he recibido buenas noticias incluso me han llamado personas cuando va a comenzar su casa y les digo que de repente y de repente les he dicho yo entonces yo me siento súper agradecido con Dios con las personas que han hecho ya su aporte y también con ustedes del grupo verdad me siento muy agradecido yo sé que muy pronto que entre eso a dicha de arrancar nuestra casa tener este deseo de levantarla con mis propias manos que ese ha sido mi deseo bueno entonces este ahorita en este momento se está realizando la casa doña Amada se está finalizando la casa de China a la hora para terminar ahí entonces yo no sé si Chanel puede tomar un día o dos días así más o menos para que él pueda comenzar a hacer su casa bien entonces vamos a hacer una cosa Chanel vamos a este vas a empezar a escarbar no sé quién te puede ayudar no sé ahí si no sé nosotros podemos ir un rato allá pero yo lo que voy a hacer para que se adelante rápido se levante rápido entonces yo te voy a comprar todo el material te voy a comprar el bloque el cemento la varilla todo vamos a terminar la casa porque la casa media vez con el dinero se termina rápido entonces hasta vamos a ver si hay unas personas que te apoyan ahí pues de ahí vos poco a poco puedes ir vamos a ir como cancelando un ejemplo así pero la ventaja es que vos tengas tu casa allá donde vivir la verdad me siento contento porque ayer fui a ver el pozo hasta terminar y esto es una gran bendición ya mi luz pues ya ya por decirlo así ya es un hecho porque ya está la pilastra hecha entonces la casa que yo sé que muy pronto ya va a estar para ahí por la gracia de Dios bueno entonces cuando crees vos que podemos traer material yo voy a pedir ahorita de una vez 800 bloques unas 20 bols de cemento unos 4 quintales de varilla y y alamo entonces como para cuando vos pensás arrancar ahí porque en mi criterio yo te puedo poner todo el dinero vamos a decir así son 25 mil de chales más o menos que vas a gastar con la casa un aproximado si fuera posible yo mañana quisiera trazar ya bueno entonces comenzar a trazar y vamos a traer de un solo material el bloc no sé si ya tenés espacio de poner cemento hay entonces se puede traer el cemento y todo eso las varilla bueno amigos entonces de esta manera yo puedo apoyar a chane yo sé que primero dios poquito a poquito va a ir saliendo todo esto primero dios tenemos una una entrega ahorita de cuánto es 500 de 500 que sale para chane también de parte de quién viene de Luis de Nueva Jersey Luis de Nueva Jersey dice ok hagamos la entrega bueno chane me va a hacer la entrega acá acá está ok entonces quiere tener que decir esa persona Luis de Nueva Jersey gracias a Luis que Dios lo bendiga Dios lo cuide en el camino en tu trabajo y que Dios dejame muchísimas bendiciones a su vida verdad y que Dios me lo libre de cualquier cosa ya que en el camino en el trabajo donde quiera uno peligra arriesga pero ni modo así tenemos que echarle ganas porque no nos queda de otra y que el señor me lo guarde y que el señor lo libre de todo peligro estoy muy agradecido con este con este aporte que él ha hecho para mí yo no se lo voy a pagar pero el señor todo poderoso se lo va a pagar de una manera grande y multiplicada bueno muchas gracias Luis de Nueva Jersey si te agradece todo el corazón por esta ayuda que le has dado aquí a Chana entonces y el mando también para Doña Lucrecia y para Don Osvaldo Don Osvaldo ah ya se aquí en Osvaldo ok entonces Chana entonces estamos listos entonces entonces lo que vamos a hacer pues vamos a traer todo el material y para comenzar y terminar de hacer tu caso así ya voy a tener todo el derecho a decir ok me voy para allá media vez la casa ya está terminada y ya se puede uno pasar para allá ah si claro bueno entonces este o sea que si es buena noticia entonces Chana buenísima noticia porque Don Osvaldo no lo esperaba el día de hoy pero eso es yo siempre digo que cada día se mueve a la misericordia del señor así mismo que esto no lo esperaba bueno Chana entonces este eso vamos a hacer entonces vamos a darle finalización a esta casita que tenemos aquí y mañana si vos podés haces un trazo ahí y ya no sé si hay alguien más que te ayude a escarbar no sé entonces ya con eso pues ya se puede avanzar más bueno amigos entonces nos despedimos de video aquí tenemos todos los fotógrafos ahí a sentar gracias a Dios gracias a Dios que recibió esa ayuda y también Nelson así como Kat y la otra Kat es una gran bendición nunca lo esperábamos la verdad que sí gracias a ustedes por siempre estar apoyando a las personas verdad que la verdad lo necesitan y mil bendiciones para cada uno de ustedes y cuídense mucho así es bendiciones a todos y saludos donde quiera que estén que Dios les multiplique el dinero que les mande si así es si así es dijo Chino bueno queridos amigos suscriptores entonces yo me voy a ir aquí también Chan se va a ir porque tiene que seguir su obra entonces tiene que ser entonces y vamos anotado ahí cuando vamos a hacer como les dije lo de Nelson de la cuenta GoFoMe no mencionamos los nombres porque no los tengo ahorita en la mano porque no he cobrado el dinero todavía ya conecté mis manos entonces yo voy a mencionar los nombres también de quienes aportaron para él bueno Chan entonces puedes levantarte y y seguir con tu labor ok muchísimas gracias bendiciones y adiós ok ok amigos entonces nos despedimos entonces para todas hola de Nelson adiós hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima la Alejandra ahí también vino a recibir su ayuda es una bendición mucha bendición ajá ok entonces nos despedimos y adiós hasta la próxima ahora sí y adiós chau 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 Gracias.